Música 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 Estamos llegando en este momento al fantástico circo chino de Pekín Oh, Mulán Damas y caballeros, que padre circo No me creen, véanlo por ustedes mismos Yo solo sé una cosa, señor Pellín Qué elegancia la de Francia O me equivoco, caballero Está no cierto, señor Velatino ¿Estoy despeinado? Lo normal Allá, allá, allá Salida número 3 Allá, allá Salida número 4 Salida número 5 Oh, la principal La cortina de artistas funciona como una sexta salida de emergencia ¡Vamos! A la cortina de artistas funciona como una sexta salida de avenga ¡Vamos! 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 Dabas y caballeros, sean bienvenidos al espectáculo acrobático más antiguo del mundo, el sorprendente espectáculo chino de Chang'e. Y así felicidad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Presenta a las manos sobre los prendidos Torcinio de Janz, y de las horas ¡Y en la hora de las manos! ¡A la hora de los peces, ¡Buenos paris, no! ¡Buenos barrios! ¡Buenos barrios! ¡Buenos barrios! ¡Buenos barrios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias en el mundo! ¡Baboy! ¡Baboy! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Lleva! ¡Muy bien! ¡El de Rex! ¡Lleva muy bien! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Aporta! ¡Lleva! 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 ¡Misión! ¡Lleva! ¡Qué bonito es esto! ¡Lleva! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Nos vamos a mantener al tanto. Acaban de invitar al señor Velote y al señor Dennis a participar. Por favor! Heia! 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 ¡Suscríbete! 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 y el otro se va y 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 damas y caballeros gran circo chino de Pekín en galerías metepec coluca a ver damas y caballeros gran circo de chino chanchi gran chino de chanchi damas y caballeros si les gustó el vídeo por favor denle like no olviden suscribirse nos vemos próximamente en el próximo vídeo hasta la próxima chao y